En el camino del bhakti se requiere mucho la ruptura abrupta del ego, la ruptura abrupta, porque es muy fácil el apego y el encadenamiento a los sentimientos, ¿estamos de acuerdo? Y con esos sentimientos aparecen otros, como la posesión, la posesión del sentimiento, y la posesión del sentimiento lleva a los celos, y los celos llevan entonces a la dependencia, y empieza a hacerse un cocho, y empieza ese astram a ser como corintellado, ¿estamos de acuerdo? Donde no se sabe qué pasa por todos lados, entonces, a diferencia de la relación y de la comprensión que se tiene contra el ñani, el ñani sabe que su compromiso de vida es de él consigo mismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, con su maestro se favorece una relación que no es de dependencia, sino que es de igualdad, es decir, es una relación de profunda amistad y de profunda cercanía. Si es una dependencia, es una dependencia mutua, pero nunca se plantea el hecho de que sea alguien mucho más que esa persona, o que esa persona es mucho menos que otra, sino que se plantea un sentido de igualdad porque finalmente todo proceso de cambio debe darse ese en cada quien, y las demás personas no son más que un impulso para que eso se dé. Pero a nadie se le entrega el don de su vida excepto a sí mismo, porque es cada sí mismo el que tiene que, a través de su propio proceso interior, de resolver el problema de su vida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son situaciones claramente definidas en uno u otro ámbito, creacionista o no creacionista. Entonces, el hecho de amenazar, es que si no me quieres, no, es que es un problema de su vida. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí entonces, de cierta plenitud sobre los procesos psicológicos del Vedantín, con respecto a la devoción, ¿no? En la devoción siempre hay un afianzamiento, siempre hay un enclaustramiento al sentimiento. Y ese cuando crece es muy proclive a que genere otras cosas más, a esa dependencia, genera celos, genera miedos, genera angustias. Y al final, pues, lo uno por lo otro, ¿no? Sí se canta mucho y muy bonito, pero adentro hay un mundo que es completamente, confuso, porque el sentimiento confuso es muy complicado de manejar.